... Pablo, hay que ir a Buenos Aires a hablar con el querido Fernando, Fernandito Gómez, hablando de tenis, Pablo. Perfecto, Rolo, vamos a tomar contacto con el amigo Fernando Gómez porque continúa la jornada en la Argentina Open, en la Ciudad de Buenos Aires, con muy buenos tenistas de nivel mundial. Así que lo presentamos a Fernando Gómez. El corralón, materiales y servicios para la construcción. Cemento, cal, arena, ladrillos, aberturas. El corralón, en Avenida Ramírez, 1452 y sucursales. Jorge Novello Racing Parts. Resolvemos y atendemos la electricidad de tu coche. Aire acondicionado y calefacción, nacionales e importados. Te esperamos en Urdina Rain 72. Muy bien, ahí está. Vamos a tomar contacto con Fernando Gómez desde Buenos Aires. Nos cuenta toda la información de la Argentina Open. Fernando, querido, ¿cómo estás? Hola, Fer. A ver. ¿Lo tenemos a Fernando? Yo no lo escucho. No, no lo estoy recibiendo a Fernando. ¿Vos, Nico? Todavía no. ¿Vos lo eres? No, por ahora no. Bueno, vamos a meter un drive, un revés. La gran willy. Hoy vi la gran willy. ¿Hicieron en un puntazo? ¿No lo vieron? No. ¿Saben cuál es la gran willy? Sí. Ah. A ver, pero ¿cómo fue? ¿Cómo es esa? Viene la pelota que le hacen, uno va a la red, uno va a la red, busca la pelota, uno va a la red, hace un tiro, un golpe y el que le pega de vuelta te la tira una... Ah, y le pongo para abajo a la pierna. Y entonces yo la corro, la corro y la hago así, tac. Ah, buenísima esa, ¿no? Qué buen recurso. Esa es la gran willy. Sí, sí, esa. Bien. La tercera es la vencida. La última. Fernando Gómez, querido, desde Buenos Aires. ¿Estás? ¿O no estás? Sí, señor. ¿Cómo están ustedes? Esa es ahí. Fer, contanos cómo está la Argentina Open, qué ha pasado en la jornada de hoy. Che, con mucho frío ese. Vino el invierno, viejo. Mirá. ¿Llevaste abrigo? Ay, mirá. Es el chico. Hay un olor a una salina acá, mirá, apareció en las camperas, los culores. Cuatro, pero bueno, definitiva. No, está lindo para ver tenis al aire libre porque hay un flechito hermoso. Ojo, hay 18 grados, 17 grados. Está, para ponerte algo livianito, pero para ver tenis de buen nivel. Buenos partidos, señor, el día de hoy. En minutos va a estar jugando Hugo Schuermann. Hoy viene rapidito el programa, ¿eh? Mirá. Partidos cortitos, no han sido muy extensos. Recordamos rápidamente, Cerúndulo ganó en una hora y pico. Juan Pablo Varillas, el Perón le ganó a Dominicín, también en un ratito nada más. Y Musetti hace minutos nada más le ganó a Pedro Cachín, también en una hora y cuarto. Todo muy rapidito. Allá se hizo todo muy largo. Por eso terminamos a la una y media de la mañana. ¿Verdad? Esperándolo a Carlitos Alcalá. ¿Qué magnetismo tiene este muchacho? Por Dios. Es la primera vez que viene a Argentina. 19 años, fue número uno del mundo, de volver a ser dentro de poco tiempo. No me cabe la menor duda, ya ha ganado un gran enlace. La gente de pie, coreándolo, Carlos, Carlos. Y el tipo se sonríe. Mirá, te cuento un detalle de la humildad de este muchacho. Ayer llegó para entrenar a las canchas auxiliares. Yo no sé si el turno anterior se fue más temprano o él llegó más temprano, pero el canchero no estaba para condicionar la cancha. ¿Sabés qué hizo Alcaraz que llegó a la cancha auxiliar? Sí. Fue, agarró el escobillón, se puso a Barrero Fleck. No, bro. Sí, es el número del mundo, muchacho. Bueno, este muchacho irradia eso. También ayer me decía un colega, sí, pero bueno, le han pagado 300.000, 500.000 dólares para venir. Entonces, ¿viste? Es profesional. No importa si tiene 19 años o 28. Los jugadores de élite cobran un dinero muy grande por venir a jugar los torneos. Además de los premios que acceden para poder jugar el certamen. ¿Está correcto? Aparte de lo que tiene que hacer. No, obvio, por supuesto. Se dedica a eso y no le quita el dinero a nadie. No, por supuesto. Fernando, mientras charlamos con vos, estamos viendo justamente la presentación de anoche de Carlos Alcaraz, que ganó. Y eso que no está en el pico de su nivel, porque viene de varias semanas sin tener acción. A ver, ¿quiénes son los candidatos para ganar este torneo? Pero está entre Alcaraz y, a ver, qué sé yo, Schoarman, ¿tiene chances? Schoarman tiene chances si recupera la memoria tenística. Está en un... Está pinchado, está pinchado, está caído. En un bajón, ¿no? Está en un bache. Pero lo que pasa es que el jugador de tenis, cuando mete tres, cuatro pelotas, o no tiene algún resultado bueno, se infla. Y eso es lo que le puede pasar. Hoy el peque tiene que jugar, va a jugar con cinco mil y pico de personas, después te voy a decir la concurrencia, cinco mil y pico de personas que nos van a estar hinchando. Y eso lo necesita sentirse local, que lo aplaudan, que lo... Claro. Que lo grande, que lo grande. Claro, entonces él defiende muchos puntos. Después tiene que defender la final de Río de Janeiro, que perdió con Alcaraz justamente el año pasado. Hoy por hoy hay dos jugadores que pueden llegar a jugar argentinos con Alcaraz. El semifinal es Nigo Schoarman, que va por el lado del cuadro de él. Y si no, del otro lado del cuadro, Tomás Echeverry, un chico de La Plata, que ayer metió un muy buen resultado ante Carvalho de Baena. A ver, puede ser. Sí, claro, le tiene que ganar a Cameron Norby, después tiene que ganar a Barillo de Guamuzetti. Bueno, pero ¿puede jugar con un argentino en la final? Sí, sí, Alcaraz puede jugar con un argentino. No con Schoarman, se puede encontrar en semifinales. Bien, Fer, escuchá, aprovechándote que estás ahí, en Buenos Aires, cubriendo este evento de primerísimo nivel, contanos un poquito lo que pasa fuera de las canchas, ¿no? Que la gente no solamente va a ver tenis, sino un espectáculo muy, pero muy lindo. Algo que vos nos puedas contar, más allá de las imágenes del tenis, algo que nos puedas contar desde adentro. ¿Cómo se vive esta fiesta del tenis? Se vive con muchísima esfervescencia. La gente que viene a ver tenis espera todo el año, esta cita, este torneo. Es mucho más exitoso de la taquilla que el Open Cordobés, que se jugó hace una semana, hay que decirlo. Y no es una crítica, simplemente es reflejar la diferencia entre un torneo y otro. Hay mucho stand de marcas, se puede comer. La gente va y realmente sale con bolsas. Sale, compra cosas, compra artículos y actos de tenis. Realmente se encuentra muy bien en ese sentido. Y la gente va y lo disfruta como una fiesta. Van familias, van padres con chicos, abuelos con nietos. Y realmente es una fiesta. Y vos te das cuenta cuando la gente está en la cancha, cómo aplaude, cómo salta, cómo disfruta. El público argentino entiende mucho de tenis. Sí. Y sabe muy bien de qué se trata, por eso espera todo el año esto. Y por eso extraña la Copa Davis. Claro. Que no se juega más en los países. Exacto. Entonces, cuando se jugaba la Copa Davis en los países, era la cancha. Era el vitorial a Narbandiana del Potro. Y ese público es el que va a ver tenis. ¿Qué le quedó? Ver un torneo importante en Buenos Aires, por lo menos. El otro está en Córdoba. Pero, entonces, lo aprovecha muchísimo. Y cuando traen figuras, bueno, pasa esto. Ayer, yo no sé si están las imágenes de lo que fue el estadio. No cabía un alfiler, muchachos. Bueno, Fer, te liberamos, te liberamos porque sabemos que tenés que seguir cubriendo los partidos, estando en plena información. Bueno, la seguimos mañana, eh, amigos, la seguimos mañana. Ojalá, mañana, ojalá que gane el Peque Schoermann. ¿Sabés con quién va a jugar Schoermann si gana ahora? A ver. Con Cerundo, lo que ganó hoy en la tarde. Bueno, exacto. Así que, es un muy buen partido. Te tengo fe, Cerundo. Sí, en este momento, sí, yo creo que sí. Y si mañana también juega, va a estar jugando Alcaraz, bueno, mañana va a ser una jornada increíble. Así que, vamos a hacer mi actitud a eso. Y llevando todo lo que ocurre, por supuesto, con la cobertura de auténticos. Chao, Fer. Abrazo, abrazo a la distancia. Ahí estaba Fernando Gómez, Argentina Open, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Cerramos el micro. Gracias. Novozat Maderas. Machimbres, tablas y puntales tirantes para techos. Todas las tarjetas de crédito y débito. Novozat Maderas. Avenida de las Américas 2207. Río Uruguay Seguros. Te da toda la protección que precisás. Consulta a tu productor amigo o búscanos en www.riouruguay.com.ar